Yo creo que sí, de deficitarios y siempre un poco a contrarreloj. Yo quiero pedir una disculpa sincera, esto que se está grabando y que verán las personas que han mandado con todo cuidado y con toda dedicación y a tiempo, por supuesto, sus ponencias virtuales, con su voz grabada. Claro, nos da mucha pena no haberlas podido poner aquí en situ, pero es verdad que vamos ya sobrecargados de programa y yo creo que había que hacer una prioridad, por supuesto, y una deferencia a los que os habéis desplazado desde tan lejos aquí. Pero vamos a hacer lo posible por colgar cuanto antes las ponencias en el sitio web de Inculture Plus e informaros, mandaros un correo diciendo que ya están colgadas, que por favor las tenéis y que les prestéis atención selectiva según vuestros intereses. Pero es una pena que el tema del tiempo que hemos creído, realmente nosotros aprendemos de los errores. Lo que pasa es que los proyectos europeos también a veces nos condicionan con ciertos criterios que de otra forma no hubiéramos seguido. Entonces el impacto, el número de ponencias, todo esto ha primado sobre un congreso quizá mucho más, podría haber sido mucho más slow, slow conference, que es la que esperemos organizar la siguiente. Ojalá que estas palabras sean... Entonces, pues una de las hándicaps ha sido no tener tiempo para el debate, que muchas veces sí que se generan discusiones muy interesantes. Sí que he visto una muy buena conexión y coherencia entre algunas ponencias, por eso yo sí que me estoy contento, seguro que ha habido vínculos y conexiones muy interesantes entre los participantes y los asistentes. Quiero también agradecer a todos los que me habéis dado a mí las gracias personalmente, pero sobre todo decir que aquí los compañeros del Comité Organizador, del Comité Científico, han trabajado mucho también para, mal que bien, tener este encuentro para la reflexión y la exposición de, como decía, la inauguración de nuestras líneas, nuestras masones, que nos tienen tantas horas dedicadas a ello. Entonces, por favor, si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes de la sala, no sé si tenemos micrófonos móviles, pero bueno, aquí somos pocos, se oye bien, adelante. Y si no, bien está también pasar a la pausa. Os recuerdo también lo de, es importante, por el tema de firmar las hojas de presencia, no sé si está Elena con nosotros, Elena estará ahí un poco ayudándoos a encontrar dónde firmar y si hay algún tema con los certificados que alguien no tiene tal, pues rápidamente os lo hacemos y lo mandamos a casa. Igual lo recibo, las facturas, todo esto que nos estáis pidiendo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer? Estamos, como ya ha ocurrido, ¿no? Cansados, ¿no? Con las neuronas, así, patiando. Pues vamos entonces a tomar un café, tranquilo, ahí sí que salen las conversaciones, no sé seguro de tomar café. Y luego pues queda también, yo creo que, el panel más adecuado para antes de comer, ¿no? Del almozo, aunque los portugueses seguramente estáis sufriendo porque los holavis de España son muy diferentes de Portugal. A mí me gusta decir, después de años estudiando y reflexionando entre las culturas, ¿no? Las diferencias y las semejanzas entre portugueses y españoles, que la gran diferencia es que en Portugal el almuerzo o almozo es algo que acontece con puntualidad casi meridiana, a la una de la tarde las ciudades, a lo mejor en campo doce y media. Y en España la comida, la almuerza, es algo que puede pasar o no entre el aperitivo y la siesta. Es una broma, pero que recoge muy bien también la personalidad cultural de los pueblos que somos muy parecidos y también muy diferentes. Me alegro mucho que los colegas portugueses hayáis estado aquí en este congreso, os hayáis venido hasta cárceles y hayamos tenido la ocasión de comenzar, yo creo, a conocer nuestros clientes y a vincularnos unos y otros. Muchas gracias, vamos.